Y vamos a estar haciendo todo el día ¡RETO! 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 ¡Uy! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uy! ¡Indy! 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 ¡Hola Amigos Indies! En el vídeo de hoy traemos un vídeo súper chulo, súper divertido Y vamos a estar haciendo todo el día ¡RETO! 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 Pues sí chicos, estos están locos Tenían muchas ganas de hacer este vídeo Vamos a pasar un rato súper divertido Alguien no se mosqueará seguro ¡Digan se va a enfadar! 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 Bueno chicos, vamos a empezar Y el primer reto lo vamos a realizar en la cocina Oye, oye, ¿qué estás haciendo por ahí? ¿Qué estás haciendo por ahí? ¡Dame ese bailecito porfa! Toma, 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 toma El primer reto se va a realizar como bien he dicho en la cocina Y vamos a llenar un vaso de agua El primero que vacie el vaso será el perdedor Y el que quede con el vaso lleno de agua Te llevará 5 euracos Te va a llevar 5 euracos Bueno, ya estamos preparados aquí en la cocina Mirad que plano más chulo tenemos Un grifo y un vaso, no hay nada más ¿Quién van a ser los dos primeros chicos? Las chicas que van a participar Dilan y la taca El primero que eche agua a la tabla No hay más, no se puede echar agua en la tabla, ¿vale? Ahí tenéis Toca No se veAA Este grifo nuevo que no le tienen todavía Es pinceredocido Ohhhhhhh Oh O dirá vas a caer y vas a perder y tu hermano se va a llevar 5 euros Ya has perdido Dila, creo que has perdido, creo que has perdido tío A ver que aquí no leo un poquito, ¿me acabas? Que láctima ¡Qué difícil! Indy va a perder, Indy va a perder ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta se complica, señores! Se complica no, ya va ¡No, no, no! Venga, dale ¡Vamos, vamos! ¡Uno! ¡Uno! Ahí podéis ver que ya ha caído agua Has perdido Bueno, pero casi Dila ya has perdido Y la tata se lleva 5 euritos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por el siguiente! ¡Sí! Bueno, el resto de ahora consiste en poner un huevo en un plato y hay que taparse los ojos que le voy a dar esto a Yule Cuando le vas a pinchar, el primero que pinche el huevo gana Y el ganador se llevará 5 euros Bueno, Yule, ¿estás preparado? Espérate, te voy a poner esto que no me fío de ti, que eres muy tramposo como tu hermano A ver No, ¿qué va? ¿Ves? Te he nombrado este ¡Venga! ¡Muy bien, chicos! Bueno, el plato, aquí ¡Venga! ¡Venga! No ven, no ven, no ven nadie Bueno, chicos, tenéis que coger el tenedor, ¿vale, Yule? Ven, y tenéis que pinchar el huevo, si lo pincha, jala ¡Ahí, ¿dónde está? ¡A la de una! ¡Mira! ¡A la de dos! ¡Cuando diga tres! Y a la de... ¡Ya! ¡Toma, pincha el huevo, tome! ¡Venga, Yule, pincha! ¡La boca, la boca, la boca! ¡Uy! 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 ¡Pincha! ¡Eso nos va a comer! ¡Ja! ¡Uy! ¡Un momento! ¡Uy! ¡Un momento! ¡Jule, tienes que pinchar así! ¡No pincha así! ¡Ponjelo! ¡Ponjelo para que pinches bien! ¡Tenemos que darle! ¡Así! ¡La seguimos! ¡Venga! ¡Yo no! ¡Entonces pierdes! ¡Si no juegas, pierdes! ¡Ponjela! ¡Venga, yo voy a ganar! ¡Venga, yo voy a ganar! ¡El ganador ha sido! ¡Jule! ¡Ha hecho trampa que sí! ¡Ah, no! ¡Ha ganado tú de verdad! ¡Bueno! ¡Ya veré ya la repetición del vídeo! ¿Vale? ¡Dame, dame más! ¡Jule en la caña! ¡Entonces te gano 5 euros! ¿Quién se lleva los 5 euros? ¡Papi! ¡Yo! ¡Papá! ¿Tú quién dices? ¡Papá! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo digo que Jule! ¡Hola! ¡Mi papá ya entró en la lluviería! ¡5 euritos para Jule! ¡Bien! El siguiente reto... Lo vimos por ahí el otro día en TikTok. Ellos le llaman... Ballon Ball Challenge. Y nosotros le vamos a llamar en español... Globo Challenge. El reto consiste en hacer una torre de vasos... ¡Chile! Tenemos que dar golpes al globo... ...y quien le denme una torre acá... ¿Habéis escuchado? ¡No! El reto... El reto va a consistir... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vale, vale, vale, vale! El reto va a consistir en hacer una torre de vasos... ...a la vez que lanzamos un globo para arriba. El globo no puede tocar el suelo. El que haga la torre sin que el globo caiga al suelo... ¡5 euros! ¿Estáis preparados? Oye, oye, que me he dado cuenta... Que me he dado cuenta que tú pareces sencillo pero no lo es... No es nada de sencillo. Tenemos que construir esto así, ¿vale? Mientras que lanzáis un globo para arriba. Un globo para arriba. Globo... ¡Dilad! A ver el globo que estoy nerviosa ya. Bueno... ¡Preparados! ¡Listos! Para que yo soy... Mientras que yo soy zurdo. Ahora vienen los guay, ahora vienen los guay. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Animate, ¿vale? ¡Mami! 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 ¡Ahí va el globo! ¡Ahí va el globo! ¡No vale! ¡Mami! 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 ¡Aquí tienes! ¡Tus 5 ooritos! Llega el turno de Indy! Tú no, ¿qué harás? ¿Por qué? Porque quiero Llega el torno de Indy, quítate de ahí tramposo Que ayuda a Indy ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Indy se queda sin 5 euros Espera, 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 espera ¿A dónde va? ¿Tiene ganas de ganar? ¿Tiene ganas de ganar? Venga, llega el turno de Dila Y el reto empieza en 3, 2, 1 ¡Ya! Dila 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 ¡Aaaah! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuerte, fuerte! Dila 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 Ya es tuyo. Te queda ahí. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 Y lo dicho, aquí tiene 5 eurito. Llega el turno de Papi. Papi creo yo que lo va a hacer bien porque él tiene mucho reflejo. Esto es muy chungo. Pero bueno, ¿estás preparado? No es fácil, no es fácil. ¡Una, dos y tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, uno a uno! 5 euros para mí. ¡Ey! ¡No, dos y tres! Y mi prueba aprobada. ¿Qué estás haciendo por aquí, papi? Estoy haciendo un tren en raya. Cogemos una pelota, la metemos al barro y la ponemos en el suelo. Y la agachamos y la tenemos un poquito. ¡Hola! Como nos pasemos de fuerza, perdemos, ¿no? Tenemos que conseguir hacer tren en raya. Por ejemplo, un vaso aquí, otro aquí y otro ahí. Y el primero que lo consiga, gana. ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Vale! Chicos, están calentando motores. Haciendo pruebes. Haciendo pruebes. Haciendo pruebes. Para el cabo. ¿Está ahí ya? ¿Ready o no? Aquí hay una pelota ahí. ¿Eh? Aquí hay una pelota ahí. Aquí hay una pelota. ¿O sí? Sopla. ¡Mata, mira! Aquí hay dos pelotas. Ponla, mira. ¡Dopla! ¡Hola! 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 Venga chicos, vamos a dar el reto. Bueno, en este reto compiten Indy y Dylan. Que gane el mejor. Yo empiezo, lo empiezo. Venga. ¡Vale! Una, dos y tres. Venga, vale. ¡Dylan, Matús! ¡Olé! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Bien! ¡Ahora no tiene otra! ¡Oh! ¡Uy! 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 lo que tengo por aquí, a ver si así arrancáis, a ver si así arrancáis, venga Lina, venga vamos a esta buena ahí, oh ya huele a carros, ya huele, mirad, 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 ahí están los 5 euros, yeah, oh, mira Lina, despacito y te ganas 5 euritos, chicos vamos, lo primero, bueno chicos llega el siguiente reto y como podéis ver el reto consiste en meter una bola de tupo en un vaso, el primero que pinta la bola, ¿quién se lleva el primero que mete la bola? ¡bien! venga, pasamos, venga Lina, estira uy, vamos a tocar, venga, va Mila ¡bien! 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 venga, va Mila ¿le voy a probar? ¿en serio? ¡mami! mamá es una lana grande ¡wow! ¡mama, mamá! ¡oh mamá! ¡oh mamá! mamá, mamá ¡dianzul ahora no! ¿te gusta ronda? ¡venga! vamos yule ¡2 con 5! tira ¡pfff! ¡paffing! ¡paffing! ¡paffling! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El ganador es... ¡Dilas! ¡Aquí está! Chicos, mirad que reto tenemos preparado. ¿Quién sabe qué? ¡Ponedlo en los comentarios! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Para, para, para! Vamos a decir en qué consiste este reto que hay personas que no lo conocen, chicos. Yo creía que ya lo había explicado. Pues mirad, chicos, el reto es muy fácil. Tenemos que enrollar, 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 enrollar papel higiénico. Y el primero que coja el vaso y se lo beba, gana. ¿Vale? ¿Y qué tienen estos vasos, chicos? ¡Sumo! ¡Que me gusta! ¡Que me gusta, Julen! ¡Muy bien! Pues venga, a ver quién lo consigue, ¿vale? Julen, hay que hacerlo despacito porque... Si se... Si se derrama, se rompe el papel. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues nos vamos. Tú manda, tú dale a la señal, Romy. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Ahí vamos. ¡Vamos! Venga, Julen, tírale. ¡Tírale! ¡No! Julen lo ha hecho al revés, chicos. Julen que ha tirado el ruido para delante. ¡Venga! Por ahí va Papi. Va ganando Papi. Después va ganando Indy. Dilan van empates. Papi, vamos, vamos, vamos. Venga. ¡Uy! Indy, Indy, Indy. Se le ha ramado a Indy. Se le va a romper. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chocan de familia, eh! Indy perdedora. Se le ha perdido todo. Se le ha perdido todo. Se le ha perdido todo. Solamente están retando Dilan, Julen y Papi. Dilan, todo se le ha perdido. Dilan está muy concentrado. Mirad qué cara de concentrado. No se le ha perdido. Papi, papi. Casi, casi que gana Papi. Vamos. Venga, Julen ya le ha cogido también el ruido por aquí. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Papi! ¡Ganador! ¡Papi! 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 ¡Venga! ¡Dale! Tu no pierdes. ¡Ele va a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Luby, despacio! Venga, bapú. ¿Le ha dado a tu quilla? Mira, mira, mira. ¡Yulen! 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 Yulen. Así, vean, ya le va recogiendo el rollo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Un! ¡Uy! Se le ha roto No pasa nada, dale Venga, vamos Corre, recogelo Corre, recogelo Corre, corre, recogelo Bien Ganó El jugo Toma Tachán Bueno, familia Vamos por el último reto del día Y es más, estamos grabando Este reto, lo estamos grabando para TikTok Y para Instagram, así que vais a poder Visearlo por ahí, incluso un poquito antes de que salga El video. ¿Quién va a participar en este reto? ¿Y en qué consiste este reto? Pues van A participar las dos chicas de la casa Y ellas son las que van a explicar en qué consiste A ver chicas. Bueno, tenemos aquí cinco vasitos Incluidos cada una y tenemos Que meter el globo con la boca En el vaso A ver, a ver, a ver Lo vamos a levantar y se va a quedar el vaso aquí pegado Pues hay que coger los todos Hasta llegar al final y a ver quién los de antes O sea que hay que inflar, coger, soltar Inflar, coger, titi, titi Y el que llegue al último Cinco euritos ¿Os queda claro? ¿Estáis listos? ¿Preparados? ¡Ay, qué nervios! ¿Listos? ¡Ya! Ahí va, ahí va, ahí va Va Indy en cabeza Va Indy en cabeza Indy se va a llamar cinco para verte ¡Se lo llegó! Vamos por la segunda ronda, chicos Porque Dylan se quedó con las ganas de hacer este reto ¿Vale? ¿Estáis preparados, chicos? ¡Sí! ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya! ¡Dilo! Bueno, chicos Hasta aquí ha llegado la tarde de hoy Lo hemos pasado súper bien Unos se han cabreado más Otros se han cabreado menos Yo sabía, yo sabía Que aquí alguien de la casa se iba a enfadar ¿Vale? Yo lo sabía No digo nombre, ¿eh? Lo que sí es súper aconsejable Que lo hagáis en casa ¿Vale? Que cojáis un ratito ¿Verdad, Kofi? Y echáis una tarde súper divertida Y una cosa más voy a decir Si queréis segunda parte Quiero que vayáis corriendo a dar like Ponerlo en los comentarios Y si viene segunda parte Eso sí Hacer nuevos saber ¿Vale? Tenemos unos retos súper chulos en mente Y ahora sí, familia ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡En el próximo! ¿Qué estoy haciendo? ¿Un tren raya o un carro? ¿Tú cómo lo conoces? ¿Como tren raya o un carro? Yo un tren ¿Tú no? ¿Cómo? Bueno, el carro ¿Carro, verdad? ¡Pu! ¡Ana! ¡Ana, arriba! ¡Pu! 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 ¡Uy! ¡Qué burra! ¡Qué burra! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Mira! ¡Venga arriba! ¡Vuelve! Bueno, chicos, venga. ¡Una, dos y tres! ¡Mi madre se tira los calcios con mucho peces! ¡Y aprieta toda la calcia! ¡Mi padre se los tiene con el padrillo! ¿Por aquí qué tenemos? ¡Por favor! ¿Qué me estás haciendo? ¡Qué es esta locura! Mira lo que voy a hacer. Aquí tenemos el pasillo de la muerte. Finalmente nos hemos llevado una gran noticia. ¡Chim y bebesitos que llevan todos los días en pijama! ¡Eh!